Hola, ¿qué tal? Yo soy César Gélez y todos los amigos en Televidente. Nos encontramos desde el Salón de Próceres de la Asamblea Legislativa, donde vamos a ampliar el tema sobre CETENA, sobre el cuello de botella que hablaba el Partido de Unidad Social Cristiana el miércoles anterior, puesto que por esto es que no avanzan los proyectos de obra tanto pública en este sector de Costa Rica. Vamos primero a hablar un poco con el legislador Pedro Muñoz, quien es el impulsador de esta presión que se le hace al gobierno. Pedro, podríamos llamarlo así, ¿verdad? Para que se abra un poco ese proceso y se logre bajar la cifra de los proyectos, que son aproximadamente 800. En efecto, es una presión, pero no es una presión que estamos dirigiendo solo en CETENA. Es una presión al Poder Ejecutivo para que reactive la economía. El gobierno nos está pidiendo impuestos, nos está pidiendo a los diputados que aprovemos impuestos. Nosotros, como socialcristianos, siempre hemos creído en la necesidad de hacer que la economía sea vibrante. Sentimos que hay signos patentes de desaceleración económica. Sentimos que los bancos no están prestando plata. Sentimos que los costarricenses no están pidiendo plata prestada a los bancos y que hay mucho desempleo. Entonces, en esa coyuntura, meterle impuestos a los costarricenses es muy grave. Entonces, hemos hecho una lista de unos 20 proyectos, de 20 acciones, 20 impulsos para la economía. Hemos comenzado por CETENA, porque todos los proyectos comienzan por CETENA. En este país no se puede hacer absolutamente nada si CETENA no da el banderazo de salida. CETENA tiene siempre que dar el banderazo de salida. Entonces, número uno, esto no es un tema ni personal contra el ambiente, ni contra el Ministerio de Ambiente. Es un tema de preocupación genuina por la situación económica, por la falta de empleo. En ese contexto, tenemos entendido que hay más de 700 expedientes haciendo fila en CETENA. Y le hemos pedido, respetuosa, pero vehementemente, al Ministerio de Ambiente, que por favor nos determine en un plazo muy corto, razonable, pero corto, de 10 días hábiles, que nos determine cuántos expedientes hay pendientes y el estado de los expedientes. El tema del estado de los expedientes es fundamental. También vamos a conversar con la Viceministra de Gestión Ambiental, María Celeste López, que nos acompaña esta mañana. María Celeste, tal vez, para poner en contexto un poco a la televidencia y a las personas que nos escuchan por Costa Rica Radio, ¿cómo es la gestión para los permisos de construcción en CETENA? ¿Y por qué se han dado, tal vez, tantos atrasos? Don Pedro menciona que son casi 800 proyectos los que están varados por estos permisos. Buenos días, María Celeste. Gracias. Bueno, lo primero es agradecer el espacio. Verdaderamente es importante informarle a la ciudadanía cuál es la situación verdadera en la que estamos en CETENA. Vamos a ver, el número de expedientes que se encuentran en CETENA, si bien es cierto, son más de 700, no los 700 están varados. Entonces, esa es una aclaración importante que hacer. Los proyectos que están esperando la viabilidad para poder ejecutarse son, en este momento, y logré el dato el día de ayer, don Pedro, así que... Qué bueno, pues ya vamos avanzando. Logramos actualizar el dato al día de ayer. Son 386 proyectos, 386. De estos, me permito entonces hacer una explicación de qué es lo que verdaderamente... Cuál es la situación de estos expedientes. Entonces, una vez que ingresan a la CETENA los expedientes, lo primero que se les hace es una ubicación geoespacial. De esa ubicación geoespacial, hay algunos que se rechazan porque no viene bien el archivo y que no se pueden ubicar o pasan a que se puedan analizar. Entonces, de esos que están pendientes de hacerse un análisis geoespacial, son 162. Estamos tratando de fortalecer la unidad de análisis geoespacial para poder mover esto de una manera más rápida. Una vez que son analizados y ubicados geoespacialmente, tenemos 224 proyectos que no han sido entregados a una persona dentro de CETENA para que pueda hacer ya todo el análisis correspondiente. Por ejemplo, por lo tanto, si hacemos esa sumatoria, lo que nos da son 386 proyectos. Posterior a eso, ya que tenemos proyectos en análisis y a quienes se les han devuelto por alguna necesidad de que amplíen explicación y demás, ya ahí empezamos a hacer el análisis que en ese sí, le respondo a don Pedro, es respuesta a la solicitud que nos hacía el martes anterior. Lo otro es que es importante indicar que desde hace dos o tres semanas, más o menos, nosotros empezamos a hacer este tipo de análisis y como respuesta a estos análisis, nosotros generamos el plan de contingencia, el cual fue firmado el viernes anterior, el viernes primero de junio. Este plan de contingencia es un plan por dos meses, por lo tanto, lo estamos más o menos finalizando a los 90 días de entrada de esta administración y la idea es poder finalizar con 185 proyectos atendidos, para eso estamos fortaleciendo el Departamento de Evaluación Ambiental, le estamos incorporando cuatro personas más y nombramos un coordinador, estaba sin coordinación esa unidad, por lo tanto, entonces, estamos fortaleciendo a lo interno como un plan de contingencia. Ya vendemos, estaba leyendo ahora temprano en prensa, que sale, que estamos haciéndole una simplificación de trámites a esos 185 proyectos, lo cual no es lo correcto, no estamos haciéndole una simplificación de trámites. Ya nos abocaremos nosotros por hacer una simplificación de trámites a todos los expedientes que entren a CETENA. En este momento lo que estamos haciendo para que quede lo suficientemente claro es una priorización. Y la priorización se está haciendo basada en dos criterios. El primero es de justicia, primero en tiempo, primero en derecho, los que están más atrasados. Esos son los que estamos priorizando. Y el otro criterio es cuáles son esos proyectos del Estado que están frenados desde hace ya algún tiempo y que están frenando un beneficio por el cual podría estar gozando la ciudadanía. Entonces, esos son los dos criterios. El plan de contingencia, como les indico, quedó firmado desde el pasado viernes, primero de junio, y ahorita ya estamos implementándolo. La información que nos solicitó don Pedro, bueno, ya hoy traemos un avance importante sobre esa información. Y sobre el avance de la misma, nosotros estaremos reuniéndonos cada semana, así que nosotros podríamos estar entregando un informe semanal sin ningún problema sobre la situación de estos 185 expedientes y sobre también el tema de la implementación del nuevo reglamento que también quedó adelantado de la administración anterior. Y es importante aclarar que este nuevo reglamento, si bien es cierto, amplía los umbrales de acuerdo a la actividad productiva, también nos genera en que en CETENA tengamos que hacer una menor tramitología en relación a cuáles son los registros que se tienen que realizar sobre los proyectos y podemos abocarnos, por lo tanto, en realizar un mayor control y seguimiento en el campo sobre los impactos que se generan en los recursos naturales. Basados en la implementación del reglamento, el plan de contingencia por mientras, y el tercer punto es la implementación de la plataforma digital. Esta plataforma digital también es un proceso que venía gestándose desde la administración anterior. Estamos en este momento haciendo las pruebas para ver en dónde podríamos estar fallando una vez que queda implementado. La idea es que nosotros antes de llegar a agosto ya podamos estar implementándola al 100% con los proyectos que van ingresando a CETENA. Por lo tanto, tendríamos tres herramientas. Una al muy corto plazo, la primera, que es el plan de contingencia que les decía que se quedó firmado del 1 de junio. El segundo, que es la plataforma digital. Y lo tercero, que es la implementación del nuevo reglamento de CETENA. María Celeste López, Viceministra de Gestión Ambiental. ¿Cuál es el punto? ¿Ustedes han analizado en qué proceso se encuentran estos 185 proyectos a los que ustedes les darán prioridad para sacar dentro de la CETENA? Bueno, ese es el análisis en el que se está en este momento. La idea es que el próximo martes nos entreguen esa información. Yo se las podría estar trasladando con todo gusto. Don Pedro, ¿es suficiente sacar estos 185 o este plan de contingencia que nos explicaba Doña María Celeste? No lo sé. Y usted, creo que usted le acaba de dar en el clavo. O sea, primero tenemos que saber el Estado 1685. Yo le ofrezco, le doy la mano aquí a la señora Viceministra. Yo le ofrezco arrollarme las mangas y ponerme a trabajar. Yo no vengo a criticar. Ayer hablamos por teléfono. Yo le dije que yo le ofrecía mi apoyo. Esto no es una crítica por una crítica. A mí me preocupa de todo corazón la situación de estos inversionistas que lo que quieren es invertir en Costa Rica porque creen en Costa Rica, porque quieren dar trabajo y la cosa está pegada. Entonces yo no vengo a criticar por criticar. Yo se lo dije ayer, ¿verdad? Yo vengo a ayudar. Entonces no le puedo contestar esa pregunta todavía porque necesito saber en qué estado están esos 185. ¿Cuál es la cantidad de tiempo que tienen esos proyectos de estar parados? Entonces no lo sé. Pero en todo caso a mí me interesa saber cómo sacamos proyectos que sean prioritarios, cómo empujamos esto. Afortunadamente estamos muy cerca aquí del Ministerio de Ambiente. Si yo tengo que cruzar la calle, cruzo la calle, vamos y trabajamos. Lo importante es despegar esto. Sé que el sector empresarial está muy preocupado. Yo he podido constatarlo directamente en unas conversaciones. Oigo casos de horror, ¿verdad? Tenemos que constatarlos en la realidad. Pero yo estoy oyendo casos de dos, tres, cuatro años que están parados. Y eso pues, vamos a ver, también yo entiendo perfectamente que esta es una nueva administración y esta nueva administración no tiene por qué cargar con las culpas de todo. Pero entonces estamos viendo un paquete de una situación de todo el país y no podemos, volviendo al punto inicial, pedir impuestos si no arreglamos la otra parte. ¿Verdad? Y si el gobierno de la República nos pide a nosotros que dictaminemos impuestos en 100 días y nos da un plazo de 100 días, pues yo le contesto exactamente igual al gobierno de la República. Le digo, ok, muy bien, usted me pone un plazo de 100 días. Ok, perfecto. Pero entonces yo también le pongo un plazo de 100 días para que tengamos acciones concretas y efectivas para acelerar la economía. Y de nuevo, comenzamos por el CETENA, por la CETENA, pero hay una serie de acciones y medidas que vamos a estar planteando y vamos a estar... ¿Cuál fue la palabra que utilizó usted al principio? Si era suficiente. No, no, al puro principio usted me preguntó que si estábamos como demandando, algo así fue lo que usted me preguntó. En efecto, sí, es una presión, en efecto, es presión y así es. Es una presión constructiva, es una presión crítica, es una presión ayudando, ¿verdad? Pero sí, sí es presión en este campo y en otros campos de los que vamos a hablar después. Don Pedro, el miércoles en la tarde surgió información de la presión que ustedes habían pensado hacer. ¿Es cierto que en un momento en el Partido de Unidad Social Cristiana se valoró no apoyar la moción para lo de la creación de la comisión para tratar lo de la reforma fiscal? Sí, no se da una respuesta a los CETENA. De ninguna manera. Nosotros estamos actuando con el sentido patriótico más profundo y nosotros sabemos, a pesar de que siempre hemos resuelto el tema fiscal sin recurrir a impuestos, porque nosotros lo que le hemos apostado siempre históricamente es al crecimiento económico. En los gobiernos de la unidad la economía ha crecido al 5, al 6, al 7, al 8, al 9% y por eso es que no hemos necesitado impuestos. Entonces, a pesar de que esta no es una solución social cristiana, la de subir los impuestos, nosotros entendemos que la coyuntura manda y ante la coyuntura tenemos que aprobar los impuestos. Así que esa parte la entendemos perfectamente. Pero al mismo tiempo, sí levantamos la voz desde que vino a la Asamblea Legislativa la señora Ministra de Hacienda, nosotros le dejemos a nosotros lo que nos preocupa es la reactivación económica y ahí le dimos un listado de 20 acciones, de 20 proyectos en los que tenemos que meternos de cabeza. En esa ocasión, ella vino el 30 del 31, ya que estamos hablando de fechas entre el 31, yo personalmente le hablé de CETENA en esa ocasión. ¿Verdad? Y ya sabíamos que la semana siguiente íbamos a hablar de CETENA como ya sabemos de qué vamos a hablar la semana entrante, la siguiente, y la siguiente y la siguiente y a todos los casos les vamos a dar seguimiento. Doña María Celeste López, Viceministra de Gestión Ambiental, quería consultarle un poco cuando usted ingresó a la oficina, ¿cuál fue esa visión de estos proyectos? ¿Se han venido gestionando mal los permisos? Porque muchas veces uno llega a una obra y pregunta y se lo digo como periodista y le dice ¿qué le hace falta? Y me dice el permiso CETENA pero tengo cinco años de estar pidiéndolo y nada y voy y no me dan respuesta. ¿Cuál era esa visualización que se tuvo en ese momento cuando ingresó a CETENA y vio estos 800 casi o 300 proyectos que usted ha mencionado? Bueno, lo primero es recordar que el Viceministerio de Gestión Ambiental es un nuevo viceministerio que está atendiendo no solamente CETENA, este viceministerio atiende CETENA, atiende también la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental que es DIJECA, también el Tribunal Ambiental Administrativo y también la Dirección de Geología y Minas. Nos ha tomado un poco más de tiempo la atención de CETENA por supuesto pero el análisis puntual de cuáles son esos cuellos de botella es en el que nosotros estamos actualmente. Nos hemos tomado el tiempo principalmente para agilizar en este momento la atención y si quisiera dejar claro que no es una respuesta a que el gobierno anterior lo estuviera haciendo malo el anterior sino que esto trae muchísimos años ya en los que CETENA viene un poco más frenado y ahorita lo que se está intentando más bien desde la administración anterior es ver de qué manera se puede agilizar y las dos herramientas que nos trae la administración anterior es tanto la plataforma digital como el reglamento. Ahora nosotros tendremos que generar un mayor esfuerzo en el tema de simplificación de trámites pero también ver verdaderamente cómo es que CETENA tiene que enfocar sus energías y sus recursos humanos nosotros somos fieles creyentes primero de que tiene que haber una transparencia de la información y por eso es que estamos hablando desde el principio de que vamos a ir haciendo los análisis semana a semana y los ponemos a disposición de las personas que quieran conocer cuáles son esos avances en los que vamos a estar trabajando el tema de simplificación de trámites es una de las prioridades en las que vamos a estar trabajando pero digamos hacia la consulta puntual de cuál es la situación de cada uno de esos expedientes o cuál es la situación de CETENA dónde está el principal cuello de botella y demás es un análisis en el que nosotros estamos como gobierno bicentenario sí estamos totalmente enfocados en el tema de transparencia por lo tanto es que nosotros estamos generando y ofreciendo el poder generar esta información semana a semana y poder compartirla yo quisiera puntualizar la transparencia la transparencia está muy muy bien y es necesaria y yo aplaudo todos los esfuerzos por transparencia tiene que haber también esfuerzos por responsabilidad la segunda petitoria que yo le hice al ministerio de ambiente es que se establezcan cuáles son los puntos fundamentales en el procedimiento y que se establezcan quiénes son los responsables yo creo que además del tema de transparencia si no hay responsables si no hay responsabilidad y si no caen cabezas también hay que decirlo con todas las palabras ¿verdad? si no caen cabezas ya sea porque hay negligencia o ya sea porque hay corrupción tienen que caer cabezas y para eso tienen que haber responsables yo lo hablé con la señora viceministra después de que tengamos el balance de situación y para eso hablamos de 10 días en una semana de 10 días hábiles dos semanas en una semana posterior poder establecer quiénes son los responsables de cada parte del procedimiento usted puede tener toda la transparencia pero si no hay responsables la transparencia es insuficiente entonces esa es la segunda parte de la petitoria y también vamos a estar vigilantes de qué es lo que están haciendo los responsables del procedimiento esto de nuevo es un tema nacional de preocupación nacional hay 400 expedientes que están en mora digamos a un millón de dólares por decir algo cada expediente estamos hablando de 400 millones de dólares empresa la inversión son números inmensamente grandes deberíamos estar sudando deberíamos estar temblando de la ansiedad de que tenemos una cola de muchísimos millones de dólares en inversión que eso implicaría trabajo que implicaría actividad comercial que no se está dando y está parado entonces ese es ese es el sentimiento créame señora viceministra no son ganas voy a decirlo así bien duro no son ganas de joder créame que no son ganas de joder son ganas de ayudar y son ganas de que las cosas caminen yo más bien quisiera agradecerle muchísimo don Pedro porque verdaderamente ese tipo de control nos da a nosotros un mayor pie y un mayor enfocarnos un poco más en estos temas crean que es una de nuestras prioridades el atender no solamente la presa de expedientes que nosotros tenemos sino también el establecer cuáles son esos responsables de que existan así como pueden haber responsables en tema humano pueden haber también responsables en procedimiento por lo tanto es algo en lo que nosotros nos vamos a estar enfocando ferozmente pero de verdad que yo más bien agradezco muchísimo la petitoria que ustedes hacen porque nos ayuda y nos obliga a nosotros a darle un mayor seguimiento a cada uno de esos procesos así me gusta la cámara nos tome aquí dándole la mano porque así es como tiene que ser un buen acuerdo claro así tiene que ser claro doña María Celeste quería hacerle una consulta porque en muchas ocasiones se han visto manifestaciones de ambientalistas la comunicación con CETENA también para que se puedan desarrollar y ejecutar estos proyectos tienen que ser entre varias partes cómo tratar de comunicarse también con los ambientalistas que se oponen don Pedro porque también es evidente que los ambientalistas llegan y tratan de frenar muchos proyectos de esos que hay ahí bueno pues la respuesta es bastante concreta nosotros lo que estamos haciendo es fortaleciendo la parte de control y seguimiento de CETENA estamos tratando y créanme que este nuevo reglamento lo que nos viene a dar es un mayor control y seguimiento en el campo en este momento CETENA aquí traía también ese número CETENA está este prácticamente un 60% de su energía enfocada en el tema de registro y trámite en papeleo en papeleo o sea que tenemos profesionales trabajando en registrar y no necesariamente en ir a dar seguimiento en el campo entonces es uno de los digamos de los esfuerzos en los que vamos a estar estamos generando todos estos todos estos números tenemos un 48% de D2 que son básicamente de registro y un 51% de D1 quiere decir que nosotros estamos este este nuevo reglamento en estos de D2 que es un 48% de la energía en la que está enfocada CETENA es la que nosotros estaríamos trasladando a que sea más bien una responsabilidad del regente del consultor y no necesariamente una 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 responsabilidad de CETENA de estar digamos revisando lo que ya otros profesionales habían hecho sino más bien yendo al campo a ver verdaderamente dónde están esos impactos por lo tanto hacia el tema de los ambientalistas más bien yo diría estamos fortaleciendo una CETENA que dé un mayor seguimiento en el campo y no una CETENA que esté simplemente registrando todos estos expedientes estoy absolutamente de acuerdo ahí es donde tiene que estar el énfasis de qué nos sirve un montón de papeles con un montón de sellos archivados en un archivador que nadie nunca lee que esa es la realidad ¿verdad? y un montón de gente que lo que hace son tramitadores internos de papel puro papeleo no CETENA lo que tiene que es confiar en la institucionalidad muchos de esos documentos vienen de otras instituciones número uno si el Senado emitió una certificación ahí no hay nada que revisarle CETENA tiene que crearles los profesionales si hay un profesional que emitió una certificación muy bien ahora si el profesional mintió para también hablarlo con todas las palabras ¿verdad? si el profesional mintió o si se hizo un compromiso ambiental todo proyecto termina con una serie de compromisos ambientales que CETENA pide ¿verdad? así es entonces yo me comprometo a hacer ABCD me comprometo a hacerlo en este tiempo y además dejo una garantía económica por si no lo hago correcto ¿verdad? entonces ¿qué es lo que hay que hacer? que ese personal vaya a la calle vaya a los proyectos para ver si se cumplió con ABCD si no se cumplió con ABCD hay una garantía económica que CETENA puede ejecutar número uno y si hubo mentira hay responsabilidad penal correcto y también es es importante como para que le quede claro a quienes nos están siguiendo CETENA lo que hace o sea lo que genera es un instrumento predictivo por lo tanto estamos totalmente enfocados en ver qué es lo que quieren realizar los desarrolladores y posterior a eso el seguimiento que se le da ya cuando la obra se está realizando es lo que nosotros a lo que no le estamos llegando necesariamente o no tenemos la suficiente fuerza de recurso humano para poderle llegar por lo tanto estamos generando en esa parte predictiva todo lo que es el registro y una vez como dice don Pedro cuando ya se están desarrollando las las obras es donde no estamos enfocándonos por lo tanto en ese momento en el que en el que nosotros estamos registrando estamos viendo no solo lo que ya otras instituciones nos entregaron sino lo que otros profesionales ya firmaron nosotros hacemos una doble revisión y estamos generando por lo tanto un doble esfuerzo para el gobierno perfecto muchísimas gracias al diputado Pedro Muñoz y a la viceministra de gestión ambiental María Celeste López por acompañarnos y ampliarnos sobre este tema tan importante de cómo impulsar a que se den los permisos en los proyectos de construcción para mejorar la inversión compañeros ustedes tienen más información en el estudio principal de Costa Rica Noticias la revista buenos días así es buenos días Caterina para usted y también los invitados hacemos una pausa ya venimos con el cierre de este espacio relájese solicite su FCL sin desplazarse solo llámenos al 802-4701-11 o al 2010-0300 escríbanos a popularpensiones arroba bp.fi.cr o complete su formulario en popularpensiones.fi.cr para FCL por quinquenio retire sus fondos cuando realmente lo necesite piense en su futuro hasta la próxima Banco de Costa Rica presenta esta mañana Cristóbal ha estado aquí ¿qué es lo que se dice?